El venezolano Anthony Galindo, de 41 años, exintegrante del grupo MDO, falleció este sábado en Miami, Florida, tras haber atentado con su vida el pasado 27 de septiembre y permanecer desde entonces hospitalizado y en estado crítico. Pablo Portillo, integrante del mismo grupo, narró aventaneando cómo fue que él y otros de sus compañeros se enteraron del terrible acontecimiento ocasionado por una fuerte depresión que el cantante padecía a causa de la falta de trabajo y la contingencia sanitaria. De repente a mí me empezó a escribir, como te digo, a Abel, Alex y a mí se me hizo muy raro. ¿No te has enterado de yo qué? Y ya me dicen que Anthony intentó quitarse la vida y que alguien lo había encontrado y que pudieron salvarlo, pero que estaba muy grave. Yo no tengo detalles de lo que pasó, porque sí la familia fue muy hermética. Lo que yo tengo entendido es que él estaba pasando por una etapa de depresión muy grande. Hicimos un grupo de un chat. Estuvimos haciendo oración toda la semana por Anthony desde que se dio la noticia. El día que pasó, que ya finalmente él descansó. Hicimos también juntos ese Zoom con una oración recordando los momentos buenos. ¿Pero será que Pablo o alguno de sus excompañeros notaron en algún momento que Anthony era propenso a la depresión? No, nunca. O sea, mi recuerdo de Anthony es de una persona súper positiva, de una persona súper luchador. O sea, él sacó adelante a su familia. Y mis recuerdos de Anthony eran de alguien que impulsaba, que aplaudía, que decía echarle ganas. La última vez que yo platiqué con él fue hace como un año y cachito por mensaje de Instagram. Y esa es una de las cosas que yo digo, a lo mejor si yo hubiera estado más en contacto, si yo hubiera estado más atento. Entonces mi moraleja sobre esto es únete a la gente que quieres y pregunta cómo estás, cómo te sientes. Pablo confirma que Anthony tiene una hija adolescente en Puerto Rico. Él tenía una hija que vivía en Puerto Rico. Y la hija yo creo que no tengo idea cuántos años tendrá, pero va a ser ya un adolescente. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?